No considera el alcalde de Tías que su municipio sea un lugar inseguro. Así lo ha manifestado en defensa de las denuncias de algunos vecinos y de la oposición por una oleada de robos sufrida hace unas fechas en Macher. Considera José Juan Cruz que la dotación policial es apropiada y que los agentes existentes cubren con profesionalidad estas tareas. La seguridad en el municipio de Tías funciona con normalidad. Los datos de la policía local de Tías nos vienen a dar mil actuaciones mensuales. Por lo tanto la seguridad en el municipio se debe gracias a la labor de la jefatura de la policía local de Tías, de todos y cada uno de los policías que componen la plantilla, 44. Cruz Avedra niega las acusaciones del portavoz popular sobre la escasez de agentes anunciando nuevas plazas en la plantilla policial. En estos momentos hay en selección ocho plazas nuevas de policía para ir a 52. Todos y cada uno de los eventos que se han desarrollado este verano en el municipio han funcionado con normalidad. Desde el Partido Popular se ha criticado que en los últimos años se ha reducido la plantilla de policías, entre otras cosas, por no reponer las bajas por jubilación. El Partido Popular lo que quiere es enredar y cuanto peor mejor. A día de hoy, después que salió el Partido Popular del gobierno, pues se han incorporado cinco policías, se han incorporado cuatro más recientemente y ahora hay ocho nuevas plazas. Pero le digo al Partido Popular que, como bien ellos saben, la ley de la función pública no permite crear las plazas hasta tanto en cuanto se jubilen. Y además hay una normativa de estabilidad presupuestaria que no se pueden crear las plazas que nos vengan ganas y dicho sea de paso, quien puso esa estabilidad presupuestaria para no crear más plazas fue un gobierno del Partido Popular en Madrid. El alcalde sureño asegura que el actual presupuesto municipal se reforzó con 300.000 euros para pagar horas extraordinarias de agentes de la policía local de Tías.